Y viva Nesto, dramática definición por penales con Nacional, con Medellín y súmele otra más este fin de semana. Ya no en semifinal, sino en plena final del suramericano de polo acuático sub-16, que se disputó en la capital de la montaña. Empate 9 a 9 de la selección Colombia frente al representativo de Brasil. Y los visitantes se quedaron con el título luego de una sufrida definición desde el punto penal. A pesar del brillante desempeño de la tricolor en el suramericano sub-16 de polo acuático, en la final ante Brasil, los penales dejaron a Colombia con el subcampeonato. En tablas, el partido quedó empatado, pero ya el punto de penalti ya los ganaron. Igual es un logro muy importante, los pelados, el primer torneo internacional que tienen y vamos para arriba. Igual ya es un escalón más en nuestras vidas. Colombia y Brasil fueron semejantes en los cuatro periodos 9 a 9. Los penales dejaron el marcador de 17-18 a favor de los visitantes. Desde un principio teníamos claro que no iba a ser fácil, como podríamos ganar, también podríamos perder. Habían las dos posibilidades, pero lo importante fue que le dimos todo y creo que podemos irnos contentos con nosotros mismos. Al final, la localía de Colombia no fue más fuerte que la trayectoria brasileña. Resaltable es el proceso que vienen haciendo las nuevas generaciones de la disciplina, incorporándose a la élite suramericana.